¡Patrick! Te manché tu camisa y discúlpame. ¿No te parece gracioso, linda? Es como la primera vez que nos conocimos. No, no me parece lindo, Shirley. ¿Qué haces acá? Estaba caminando con una amiga tomando un iced tea. Mira, tú justo sales de tu casa y nos chocamos. Como la primera vez. No, no es como la primera vez. En ese entonces no sabía la clase de chica que eres. Mira, me voy a cambiar de camisa. Yo te acompaño. Lo que quiero decir es que... Sé perfectamente lo que quieres decir. Mira, Shirley, me voy a cambiar de camisa y espero que cuando salga no te vuelva a ver. Espera, si nos hemos encontrado de esa forma justo cuando yo estaba tomando iced tea y nos chocamos como la primera vez es porque el destino nos quiere juntar. ¿Tú crees que soy idiota? ¿Realmente crees que me voy a creer esa absurda historia del destino? Shirley, tú me estabas esperando. No, 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 te juro por Dios que no. No, esto es pura casualidad. Bueno, si es pura casualidad, entonces sigue tu camino y déjame en paz. Tú no eres el padre que yo conocí. No, tienes razón. Cambié gracias a ti. Espera, nos merecemos una segunda oportunidad. Shirley, te voy a dar un consejo. Deja de intentar estos encuentros casuales. Tú y yo nunca vamos a tener una segunda oportunidad. Adiós, Shirley. ¡Champibola! Nadie trata así a mi hija. ¿Buena? Así que pura coincidencia, ¿no? Debí imaginarme que usted estaba detrás de todo esto, señora reina. Pero yo no tengo nada que hablar con ustedes. ¡Pero yo sí! Mira, papacito, discúlpame. No creas que vas a tratar a mi nieta como te dé la gana. Ella es una chica de familia. Abuelita, abuelita, no importa. Patrick ya dejó en claro que no quiere nada conmigo. ¡Claro que no quiere nada! Como ella está con la enana de la Fernanda, pachamanqueándose. Eso habla muy mal de tía, porque ella es una señora casada. Fernanda y yo solo somos buenos amigos, nada más. Ay, en la foto no parecían solo amigos. Ay, otro perro con ese hueso. Ah, sí, ¿no? Miren, no tengo por qué quedarme escuchando estas tonterías. ¡Oye! ¡Oye! ¿Qué te imaginas que nos vas a dejar afuera como si fuéramos una basura? ¡Ya, mamá! ¡Tu presión, mamá! ¡Tu presión! ¡Mamá! ¡Ay, me llegan al... ¡Mamá, tu presión! ¡Pues ya no! Esto vio está fuerte. Escúchame, esto no se va a quedar así. No, 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 no. Le voy a hacer la vida imposible a ese par. Si el Patrick Redder no es tuyo, no es de nadie. Vamos a la casa. ¡Mamá! ¡Por ahí no pasen cocharcas, ven pa' arriba! ¡Mamá! No hemos podido escoger. Sí, acá de todas maneras nos van a escuchar. Aunque tratándose de esta familia de mierda, a lo mejor ni caso nos hacen. Tranquila, déjame a mí. Ojos que no ven, corazón que no sienten, lo dice la gente, lo dice la gente y tiene razón. ¿Cuánta verdad tiene esa canción, no, Charito? ¿Puedo saber a qué te refieres con eso, reina? Uy, es que en estos tiempos pasan tantas cosas. Cosas como qué. Bueno, este, a mí realmente odio los chismes. Pero cuando se trata de algo contra la familia... ...¿Pero a qué chismes se refieren? Pero por favor, todo Lima lo sabe. El pilotito, pilotito, el ex de mi Chirley, tiene su entripado con la Fernanda. ¿Ah? Así, te lo suelto, directo, sin anestesia. ¡Ping! ¿Te prohíbo que hables mal de mi nuera? Ay, por favor, Charito, si todo el mundo lo sabe. El Patrick ha llegado a Lima, la Chirley me lo contó. ¿Qué Patrick es en Lima? Lamentablemente es lo que hice mi mamá, es cierto. ¿El Patrick está acá en Lima? Ah, sí, está, está. Y tiene su entripado con la Fernanda. No, 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 vuelves a hablar mal de Fernanda y te juro que... ¿Cómo te duele la verdad, Charito? Fuera de mi chistra, reina, fuera de mi chistra. ¡Qué barbaridad! ¡Fuera, he dicho! ¡Ay, le duele la verdad! ¡Ay, tenías tu carácter, hijita! ¡Qué mal me cae esa mujer! ¡Venir a inventar que Fernanda y ese muchacho! ¡Oh, Dios! Patrick, el jefe está en Lima. Tengo que hablar con él ahora mismo. ¿Tú problemas en la universidad? La vida es un problema, señora Fracheca. Ahora sí me disculpan un suave humor para hablar con nadie, así que me voy a mi cuarto. ¡Sí, hermano, no, dígale que no estoy! ¿Pretendes que yo abra la puerta? ¡Ay, claro, Giro! Giro se fue a hacer una diligencia. Lo que ese hombre me ha hecho ha sido muy feo. Monserrat, aprende a resolver tus problemas. Abre la puerta o te despido. Monserrat, cita, las cosas no son como piensas. ¡Hemos terminado! No, Monserrat, escúchame, por favor. Ahora que ya enfrenté mis problemas me voy a mi cuarto. ¡Monserrat! Esta servidumbre cada vez está peor. ¡Monserrat! ¡Señora Fracheca, yo sé que está ahí! ¡Ábrame la puerta! ¡Señora Fracheca! Y yo que pensé que mi historia con Frida había terminado. La esperanza es lo último, ¿qué se pierde? O otro, John, ¿qué sí? Sí, sí, pero que sea el último, ¿ah? No te olvides que tengo que celebrar con Frida. ¡Mierda, Jó! No, Gilberto. Una tragedia. ¿Qué pasa? Monserrat terminó conmigo. ¿De qué quiere hablar, señor Peter? Se trata de mi hijo Manolo. Pensándolo bien, usted y yo no tenemos nada de qué hablar. Mi hijo es inocente. Claro, el papá tapándole las cochinadas al hijo. ¿Pero en qué cabeza? Yo lo vi pachamanqueándose, señor Peter. Yo lo vi. Y si usted cree que yo perdono una infidelidad, se equivoca. Mi tía Purita me crió a la antigua. Nada de relaciones abiertas. Punto. Ya está. ¿Relaciones abiertas? ¿Y? Lo siento, Manolo. Monserrat no quiere saber nada de ti. No, 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 no. Francesca. Hola. ¿Qué pasa? ¿No te lo sapie kitty? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?